...se revela contra la ley del Señor, para que el Señor lo moldee esta tarde y que me eduque a mí, han dicho los hermanos cosas importantes orando espero que se hagan vivas nuestro hermano también decía que somos artistas en justificarnos lejos estén de nosotros en el nombre de Jesús y de mí en esta tarde para predicar su palabra que me dé el Señor humildad y temple y que no me use conforme a lo que hago porque fallo cada día soy un error en la tierra pero solamente por su gracia, por su pura gracia puedo ser usado en sus manos en el nombre de Jesús pídele un momento al Señor, pídele por favor Amén 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 gloria al que vive para siempre después a la hora de tomar la Santa Cena nuestro hermano Agustí, la hermana Laura y el tonelar a esa alabanza hermosa Amén Amén pido un poquito de atención como lo sabréis tener pido a los niños paciencia por favor quiero compartiros una palabra del Señor que para mí es popular la he usado mucho cuando he ido a visitar fuera porque creo que es una palabra que confronta pero bendice es una palabra que al justo lo hace reafirmarse una de esas preguntas que lleve de por qué el justo sufre quizás en esta palabra no sean respondidas todas pero si de alguna manera seremos confortados por causa de que en toda la historia bíblica los justos han sufrido lejos este de mí de que ninguna palabra que salga de mi boca vaya en contra de nadie en contra de de gente sino todo lo contrario es pensar de que el primero que le predica la palabra es a mí el que necesito de esto de esta medicina soy yo soy el peor de todos los pecadores capítulo 16 verso 19 Lucas yo voy a leerlo todo porque me encanta sinceramente para mí leerlo me alimenta dice si la escritura había un hombre rico había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las ligazas que caían de la mesa del río y aún los perros venían y le lamían las llagas aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno entonces él dando voces dijo padre a Abraham ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama pero Abraham le dijo hijo acuérdate que recibiste tus bienes en vida y Lázaro también males pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado además de todo esto una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá entonces le dijo te ruego pues padre que le envíes a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen oíganlos él entonces dijo no padre Abraham pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán mas Abraham le dijo si no oyen a Moisés y a los profetas tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos amén a su palabra amén amén a su palabra amén a su palabra por esto luego si queréis tenemos una charla los dos formaban parte del imperio de la muerte la cautividad la cual Cristo tomó cuando él murió resucitado logró conquistarla eso lo creemos todos ¿verdad? creemos que el sacrificio del Señor hizo eso el imperio de la muerte estaban los condenados y los salvos del antiguo testamento y de eso no vamos a hablar solamente vamos a a tratar de de alojar luz sobre tres misterios que yo no encontré en esta palabra dicen los teólogos y yo les creo creo no todos algunos sí a la mayoría que esto no es una parábola una parábola significa un hecho inventado pero dicen los teólogos que no que cuando el Señor Jesucristo pone nombres a los hechos significa de que ha ocurrido de verdad y yo creo ¿por qué no? creo que esta historia ocurrió es más no voy a atrever a decir que creo que los que escuchaban sabían que había ocurrido y es una historia completamente llena de contrastes los contrastes son increíbles unos contrastes fascinantes que ya abren la palabra y pueden prever lo grande de la escritura en este aspecto muy grande no pasa nada a mi línea no me molesta a mi me encanta que llueve los niños os veo muchos de vosotros llorar muchas veces llena de contrastes completamente primero podemos contemplar que hay un pobre en la tierra y un rico en la tierra los dos mueren y bueno eso es normal que la gente muera porque tarde o temprano todos nos debemos encontrar con la verdad de la muerte tarde o temprano nos debemos de encontrar con la realidad de que si el señor no viene antes vamos a morir y sinceramente en estos últimos tiempos en estos últimos días uno no desea la muerte por lo que tiene al lado pero si que la deseo de un modo otro es decir yo no puedo más estar aquí yo no aguanto esta vida yo no necesito ver a mi hijo casado no necesito ver a mis nietos me da absolutamente igual si me regala el señor eso bien pero mi principal obsesión es verle ese es mi adelo verle que me da igual que a predicar yo quiero ver su rostro quiero acercarme a él quiero que el señor modifique este cuerpo de muerte y lo transforme en algo glorificado quiero que mi alma se acerque al creador y que pueda contemplar su gloria quiero besarle en los pies cantarle todo el día quiero no dormir ni tener necesidades postrarme ante él estar de día y de noche cantando al cordero hacer enmoedecer a los ángeles y decir es mi turno dejadme dejadme que le adore ese es mi deseo mi deseo profundo no sabe el señor que no miento y en esta historia hay mucho que hablar acerca de eso acerca de la realidad de un cielo la realidad de un infierno la realidad de que existe un lugar de tormento existe un lugar de gozo eterno la Biblia dice que toda alma le alabará ¿cómo? es impopular esto pero yo lo voy a repetir la Biblia dice que toda alma le alabará unos desde el cielo levantados ante él con las manos alzadas y otros desde el infierno con las rodillas partidas pero toda alma le alabará perdonadme si soy brusco estoy quebrando y esta historia llena de contrastos podemos ver que primero hay un hombre pobre aquí y hay un hombre rico aquí el hombre pobre es pobre aquí pero el hombre pobre se hace rico allí el hombre rico es rico aquí pero el hombre rico se hace pobre allí el hombre pobre aquí vive fuera de la casa el hombre pobre aquí vive dentro de la presencia el hombre rico aquí tiene una mansión el hombre rico allí no tiene nada vive fuera de la casa el hombre pobre aquí no tiene comida el hombre rico aquí tiene manjales el hombre pobre allí tiene de todo el hombre rico allí le falta una gota de agua el hombre pobre aquí no tiene absolutamente nada el hombre rico aquí lo tiene todo y digo más el hombre pobre aquí es rodeado de perros el hombre rico aquí es rodeado de oro y de dignatarios el hombre pobre allí vive rodeado de Abraham y los profetas y el hombre rico allí vive rodeado de demonios gloria a Dios ¿qué quiero decir con todo eso? hay una frase que engloba lo que quiero deciros y lo voy a decir con un verso de la palabra salmo 63 3 dice así porque mejor es tu constante amor que la vida aleluya porque mejor es tu constante amor que la vida y la pregunta de esta tarde es ¿qué prefieres? ¿vida o constante amor? ¿estás preparado tanto para vivir aquí? ¿o vives en conciencia para saber vivir allí? en este lugar hay una preparación de vida y como que en el cielo hubiera un puzzle y aquí había habría piezas sin cortar la palabra es las tijeras que cortará la pieza para que encaje en el cielo mejor me es tu constante amor que la vida ricos en vida cuando digo vida no digo vida en mayúsculas digo la vida en la tierra la vida es él no hablo de esta vida no hablo de la vida eterna hablo de la vida aquí preparados para todo sabemos cómo vender sabemos cómo ganarnos dinero unas veces más otras veces menos pero comemos sabemos cómo relacionarnos con gente pero pero hay el constante amor el constante amor del señor vale más que cualquier vida de cualquier hombre en la tierra cuando yo escuché o leí esta palabra se me plantearon muchas como decía el hermano Xavi muchas incógnitas confrontaciones directas y la primera es esta el señor está predicando y cuando predica esto es terrible está hablando a un grupo especial de gente está hablando a los hebreos y cuando habla a los hebreos empieza a decir un hombre rico estaba aquí en la tierra ya había un hombre pobre y hasta ahí todo normal todo válido todo como una historia natural que podía contar pero cuando hable abre la luz de lo espiritual el señor dice el hombre rico es sepultado pero el hombre pobre es llevado por los ángeles al señor esto ante vuestros oídos es lo que habéis escuchado siempre bueno pero a los oídos de los israelitas esta palabra no se podía comer ¿estáis aquí? es muy fuerte lo que voy a decir ahora ¿por qué no podían comer esta palabra? porque los hebreos habían leído esto dijo el rey David joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni de su descendencia que mendigue pan ¿cómo dice esto el rey David? y ahora Cristo dice a vuestros ojos el salvo es el rico pero ante la verdad el salvo es el bendigo otra oportunidad ¿vale? lo voy a volver a repetir dijo el rey David joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni de su descendencia que mendigue pan luego al leer esto los hebreos dicen si el rey David que está escrito en su palabra en su Torah en los profetas que los que habitan aquí en la tierra en Israel no puede haber ningún mendigo entre su descendencia ¿cómo es que dice Cristo que entre su descendencia hay un mendigo? ¿me estáis escuchando? amén pues parece que no hay gente que sí pero parece que no es muy importante mirad yo os digo a mí los niños sé que tienen que hacer cosas de niños pero un niño puede distraer un alma y una palabra que sale desde aquí no porque sea yo cualquiera de mis hermanos puede salvar una vida muy bien así que os pido por favor que el niño que moleste afuera así de claro si no se levanta la concha y se lo lleva no pasa nada él abre la luz de lo espiritual y dice para vosotros el salvo es el rico porque habéis escuchado ahora que siento a Dios al menos mal habéis escuchado si me sirvieres y guardares mis mandamientos bendito será tu buey bendita tu oveja bendita tu entrada bendita tu salida bendita tu olla tu artesa de amasar te prosperaré pero ahora dice Cristo no, no, no el que es salvo y el prosperado es el que no tiene que comer por eso ante los judíos se están diciendo ¿qué me estás hablando? no digas esto que te pedan que si vas en contra de lo que han dicho y entonces me dio que estudiar ya sabéis que no leo libros pero me gusta mucho la palabra me gusta mucho leerla y entonces fui a la ley de Moisés ¿y saben qué decía la ley de Moisés? la ley de Moisés decía así cada siete años perdonarás las deudas de tu prójimo porque de esta manera no habrá mendigo en Israel aleluya me voy a volver a repetir la ley decía cada siete años perdonarás las deudas de tu prójimo porque así no habrá mendigo en Israel claro cuando reinaba David él aplicaba la palabra muy bien y cuando David aplicaba la palabra él se levanta y dice he sido joven niño he visto he estado en Jerusalén y en Israel y he envejecido he visto borrachos alcohólicos traidores adúlteros pero lo que nunca he visto es un justo desamparado y de su descendencia que mendigue amén porque cuando se aplica la palabra el justo en Israel no sufre amén aleluya cuando se aplica la palabra el justo en Israel no sufre muy bien el problema es que después de David vinieron unos reyes que no temieron al Señor que no temieron la palabra ni la aplicaron es entonces cuando de repente empiezan a salir mendigos en el pueblo ¿entendéis? aleluya cuando no se aplica la palabra las promesas cambian muy bien madre 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 porque hay promesas condicionales y promesas incondicionales las incondicionales no están sujetas a lo que tú puedas hacer pero las promesas condicionales están sujetas a lo que tú puedas hacer amén luego lo que entendí en los aneos al oír era si benditos somos a la entrada a la salida bendita nuestra artesan a la masal pero os habéis olvidado de lo que yo dije al principio si guardáis mis mandamientos lo fuerte es que la culpa no era del bendito porque los guardaba la culpa era del rico que no los guardó hay gente que sufre en Israel sin culpa cuando no se aplica la palabra el justo sufre muy bien cuando te enojas te enojas cuando le pegan a tu hijo claro porque no te enojas cuando le pegan la palabra te enojas cuando no sé nos hacen daño a una casa pero cuando están estamos estoy 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 primera persona golpeando a Dios debes de decírmelo tiene que ser aplicada la palabra hubo mendigos porque no se aplicó la palabra primer misterio segundo misterio un rico un mendigo dice la Biblia el rico se vestía de lino fino y de púrpura ¿saben que dice la palabra que es el lino? la Biblia dice que el lino son las acciones justas sin embargo este rico se vestía de acción justa pero por encima vestía púrpura voy a decir dos cosas no dice que lo vestían con lino dice que se vestía es diferente a que te vistan a que te vistas tú muy bien muy bien porque la honradez no te la puedes vestir tú la honradez te la tienen que vestir los demás pero se vestía de obras justas pero por encima se ponía púrpura la púrpura simboliza el gobierno humano hay gente en las iglesias y aquí también que ora que tiene acciones justas por un beneficio propio su gobierno humano está dominando incluso a las acciones justas así hay gente de hipócrita que las iglesias sin embargo las acciones que hacen no es una acción que glorifique al Señor ni que tenga la intención de honrar al Padre sino es una acción egoísta siempre digo buenas acciones pueden encerrar intenciones nefastas y acciones que aparentemente parecen malas pueden encerrar intenciones y siempre pongo el mismo ejemplo quien cuando ve un beso no se alegra bueno mientras no sea de un traidor que su intención es entregar al maestro ese beso es bueno pero encierra una mala intención y quien diría que una buena acción o una buena intención la tiene un hombre con una espada que quiere partir un niño pero la intención de Salomón era saber cual era la verdadera madre alabado sea el Señor para siempre los que creen que él vive digan amén pero voy a entrar donde quiero ir de eso sabemos del rico pero que sabemos de Lázaro de Lázaro sabemos una cosa y me sobra Lázaro era justo muy bien claro no necesito saber si predicaba bien no necesito saber si tenía una buena voz me da igual era un salvo aleluya amén y cuando yo leía esto me lo sé que levantaba el amor Dios privó a Lázaro de una vida normal aquí pero lo coronó con una eternidad de gloria aleluya hoy se escucha por la TVN yo no predico para 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 manchar a las denominaciones que predican de la prosperidad o sí a las denominaciones sino a las personas ¿sí? ni a ninguna otra se predica lo que uno cree que es y si se hiere desde aquí se pide perdón no es nuestra intención así es pero se escucha de continuo que el Señor prospera que te da que ofrenda que Dios te multiplica bueno ¿qué le pasó a este? Lázaro estaba en la tierra y no tenía que comer tenía que ir a la casa del hipócrita a que cayera un cacho de pan el rico era tan bueno que daba pan a los pobres ¿cuántos damos pan a los pobres? pues bueno uno que dio pan a los pobres se perdió si nosotros no empezamos a hacer cosas no sé qué nos va a pasar Dios privó a Lázaro de una vida normal aquí para que viviera una eternidad en el otro amén y ahora escucha si los hebreos habían leído a David este es el tema ¿eh? ahora ya me desato si los hebreos habían leído a David Lázaro había leído a David si cuando los hebreos escucharon el salvo es el mendigo ¿os imagináis a Lázaro guardando la palabra? y tenía que a veces pasar la página donde David dijo no he visto justo desamparado ni de su descenso ¿por qué? porque él podría haber dicho y yo ¿qué? la promesa no se cumple en mí estoy guardando tu palabra pero no tengo que comer y esta es una de las frases del mensaje para captar vuestra atención Lázaro cumplió la palabra aunque la palabra no se cumpliera en él muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien Lázaro cumplió la palabra aunque la palabra no se cumpliera en él porque el cumplir la palabra no está sujeto a lo que te dará luego muy bien muy bien el guardar los mandamientos del Señor el amar al que te humilla el perdonar al que te aborrece el amor no está sujeto a una recompensa en la tierra muy bien el amor está sujeto a lo que eres por eso hay gente que se esfuerza en amar y le es imposible porque no es muy bien el amor se sujeta a lo que uno es es imposible ser sin amar y amar sin ser aleluya luego tiene que haber un esfuerzo por supuesto la carne se levanta los sentimientos fluyen pero el mandamiento se cumple aunque no devuelva nada a cambio la palabra se cumple aunque nada a cambio no sea retribuido de que estoy hablando que hay que cumplir la palabra aunque quizás la palabra no se cumpla en nosotros nos ha prometido Dios que si predicamos su evangelio nos llena de iglesia y si no nos ha prometido el Señor que si buscamos la santidad vamos a a querecer en el Señor vamos a abrir otro local vamos a que venga su reino etc y si no vamos a trabajar por lo que Él puede hacer aquí se trabaja por pura devoción vamos a cumplir la palabra aunque la palabra no se cumpla es que si hacemos esto las almas no se van a ir pero y si se van me da igual me da igual porque nosotros no cumplimos la palabra para que la palabra se cumpla cumplimos la palabra porque somos aleluya al igual que otras iglesias son al igual que otros hermanos en otras denominaciones son y se están esforzando para cumplir la palabra a pesar de que la palabra se cumpla en ellos a mí me se encoge el corazón viendo a viudas como están adorando a Dios gente en otras iglesias pastores siervos que se van fuera y no lo hacen por nada lo hacen porque son 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 Dios sana Dios arregla los matrimonios pero ahí si no él seguirá en su trono sentado y tú te estarás haciendo mil preguntas hasta que leas la historia de Lázaro Lázaro leía como tú y tenía que pasar la página la leo o no la leo porque esto se contradice lo que yo estoy viviendo y estoy cumpliendo la palabra y no se cumple que estoy abarajando los mandamientos y en mí no hay pan tengo que ir a la casa del hipócrita a comer era justo un justo aleluya aleluya no hay hombre en la tierra que Dios no le dé tesoros gloria a tu nombre pero si si podemos hablar de los tesoros de Lázaro los perros venían y le lamían las llagas la digo así lo voy a decir que pena que el rico no vio en los ojos de Lázaro lo que vieron los perros que pena que el rico no vio en Lázaro lo que los perros veían cuando veían pasar a Lázaro los perros detrás pero los demás le rehuían porque la creación ve lo que el caído no ve aleluya la creación veía en Lázaro la gloria aleluya un hombre sufriendo en la tierra pero guardando la palabra eso eso es lo que hace que las piedras se parcan eso es lo que hace que la cruz sea la cruz amén hombres en la tierra que guardan a pesar de que la palabra no se muestra aleluya el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios en Romanos 8 la creación desea ver a los justos y desea que los justos se manifiesten aleluya las plantas te miran cuando vas al mercado cuando vais a vender por las playas cuando se acerca un justo la tierra lo nota aleluya porque la tiniebla lo nota también la tierra lo nota porque la tierra no ha caído y lo puso el Señor al lado de Abraham los ángeles se lo llevan y lo llevan allí arriba y todo el mundo diría que suerte tuvo Lázaro de estar al lado de Abraham y yo digo que va que suerte tuvo Abraham de estar al lado de Lázaro y que le siguieran a Lázaro a su lado porque dice la palabra que cierto es que Abraham sacrificó a su hijo pero la laga no llegó hasta el fondo hermanos sin embargo Lázaro sacrificó su vida una vida entera de sacrificio y de incomprensión para abrazar la palabra no ha señor alabado sea él escúchame mientras el rico sacrificaba la fe para agarrarse a la vida Lázaro sacrificó la vida para agarrarse a la fe hay dos casos de personas en solo dos no hay tres ni cuatro ni cinco dos en las iglesias una que sacrifica la fe para agarrarse esta vida y otra que sacrifica la vida para agarrarse a la verdad de la fe ¿cuál es tu silencio? que estás lleno de vida o lleno de fe dijo el rey David porque mejor me es tu constante amor que la misma vida aleluya reivindico el evangelio de mi maestro que dijo de cierto os digo que quien quiera ganar la vida de cierto la pierde pero quien la pierda por mi de cierto os digo que la ganar hay gente aquí hoy que esta palabra es para ellos que no son muchos que es una generación especial sí una élite yo no estoy en ella es una élite una élite que Dios va a hacer llorar para que otros vivan aleluya que Dios va a hacer sufrir para que otros sean levantados que no se haga el padre los haramos de Lázaro haciendo que el oro fuera oscurecido aleluya porque él guardaba la palabra mientras el rico vivía en la hipocresía sí una generación que Dios hará llorar para que otros vivan ¿qué te importa a ti? deja que la haga no te sientes en el Museo del Prado juzgando a Velázquez diciendo que ese color no te gusta siéntate como discípulo y no te levantes como maestro deja que el maestro haga lo que tenga que hacer no juzgues las pinturas del gran rey él tiene que pintar como quiera que pinte el cuadro que coge el color que es culpa la escultura que él haga para gloria y honro de su nombre guardarás la palabra aunque la palabra no se cumpla en ti amén es la locura y si es fuerte siempre que viene el fio y lo mitos no sé por qué me da por predicar estas cosas y me sabe mal vale pero no tengo otra cosa guardaba la palabra aunque la palabra no se cumplía escuchadle escuchadle ¿os acordáis cuando el buen samaritano desciende y desciende la cabalgadura ¿qué le aplica a la herida me siento al Señor ¿qué le aplica a la herida del mendigo? aceite y vino ¿saben qué dice la Biblia que es el vino? que fuerte es esto la Biblia dice que el vino o dolores el vino alegra el corazón del hombre luego lo que se quitó el buen samaritano es alegrías lo que se quitó el buen samaritano fueron alegrías pero si me tengo que quitar alegrías para que esté vivo pues me quito las alegrías para que os sigan Dios va a quitar el vino de tu casa pero no te lo quita por quitar es porque quitándotelo y se lo aplica a otro gloria venga a su roca le bendito el dolor le bendito el vivir en integridad que me ayude el Señor a mí el primero de todos los pecadores Daniel entra en el foso de los leones y cuando entra en el foso es enviado es enviado allí leones famélicos hambrientos increíble la situación desbordante pero ahora es que es crítico esto hermanos es que es bien siempre tan versado se agarraría a lo que el Señor dijo yo tengo al Dios que abre el mar rojo que me pueden hacer unos leones tengo al Dios que tira Jericó al suelo que me pueden hacer unos leones tengo al Dios que es capaz de enviar codorrizas en el desierto hacer que vuelen y que vayan al desierto tengo al Dios que hace descender maná tengo al Dios que hace detenerse el sol en Gabaón etcétera 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 el foso diría me agarro aquel verso que dijo el rey David David dijo como dije un día aquí el que rentará los dientes de los perros entra en el foso se pone a orar la palabra dice que al día siguiente el rey de Babilonia llama y le dice Daniel te has salvado tu Dios y le dice mi Dios ha tapado la boca de los leones Aleluya salió el edicto el rey se asombra y una gran medalla en el pecho del Señor el Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob tapa la boca de los leones se agarró la palabra y se cumplió Aleluya 50 años y el Señor con la medalla en el pecho soy el Dios que tapa la boca de los leones vaya títulos hermanos 100 años 200 años soy el Dios que tapa la boca de los leones 300 años 400 años soy el Dios que tapa la boca de los leones 500 600 a los 650 años aproximadamente después de que sucediera esto un emperador un emperador romano va a quitarle la medalla del pecho del Señor y dice estos que tienen la fe la fe del Dios de Abraham de Isaac y de Jacob voy a ponerlos en mi circo voy a soltar a los leones y se los van a comer la pregunta es ¿eran diferentes a alguien? ¿tenían otra fe diferente? ¿era la fe del mismo Dios que tapaba la boca de los leones? ¿se agarraría el padre de familia a la palabra? yo digo sí debería pensar él puede tapar la boca de los leones si lo hizo con Daniel lo ha hecho lo puede hacer conmigo es la misma fe es el mismo Dios pero salían los cristianos al circo romano se cogía el padre de la mano del hijo la madre sostenía la bebé y la abuela el emperador soltaba a los leones y los leones no taparon la boca hermanos los leones se comieron a los cristianos la pregunta es ¿por qué? yo me pregunté ¿por qué hiciste un milagro en el foso y no lo hiciste en el circo? ¿por qué en Babilonia sí y en Roma no? ¿no tenían la misma fe? ¿no eran iguales? ¿no eran los mismos? ¿por qué no hiciste o hiciste un milagro allí y no lo hiciste en el circo? y Dios me dijo calla no sabes lo que dices cierto es que hice un milagro en el foso de los leones con Daniel pero más grande fue el milagro que hice en el circo y yo digo ¿qué dices señor? me dijo sí porque mientras en el foso de los leones le tapé la boca a los leones en el circo romano puse alabanza en la boca de los que morían ¡aleluya! aunque la palabra no se cumpliera en ellos ellos no pararon de caminar y alabar al Dios ellos no pararon de entonar alabaltas aunque el león se comiera sus hijos cantaban esto no lo hace un hombre tienen dos ojos una nariz dos manos como nosotros eso solo lo puede hacer Dios y creer en el Señor pero en el Dios que quizás no cumple la palabra como tú creas en ti pero da la capacidad de cantar aunque la palabra no se cumple y si se quitó la medalla del que tapa la boca de los leones se puso la medalla soy el Dios que pongo alabanza aleluya muere y canta aleluya muere y canta aleluya alabado sea el Señor pareciera Lázaro esto es muy largo y yo voy a terminar Lázaro una vida de dolores de sin sabor de tristeza de penuria una vida de escasez una vida de golpes pero no es casualidad que el Señor pronombre y nombre su nombre Lázaro volveros locos ahora cogeros a la seña Lázaro ¿cómo? y lo vuelvo a repetir y Lázaro y el rico no sé qué que los ricos tenían los nombres en las plazas hermanos Lázaro un mendigo que nadie lo llamaba por su nombre le llamaban el mendigo pero Jesucristo no llama al rico por su nombre pero al suyo se acuerda de conocer pero ahora cójate su nombre era un chiste saben que es Lázaro en hebreo se aliazar y saben que significa Lázaro el que Dios ayuda Aleluya Aleluya ¿os imagináis al Señor predicando esta palabra? el rico estaba haciendo banquete y el que Dios ayuda rodeado de perros el rico estaba comiendo grandes lujos de manjares pero el que Dios ayuda tenía que ir a pedir que comer hasta su nombre parece un chiste te los prometo que no Dios prefiere conservar el alma que el cuerpo Aleluya Mientras los banquetes conservaban el buen verde el rico la palabra leída por Lázaro conservaba su alma se hizo vivo su nombre el que Dios ayuda el que Dios ayuda el que Dios ha dicho el rico dice manda por favor a Lázaro que moje su dedo en agua para que con su dedo venga aquí y me toque la lengua que estoy atormentado en esta llama y todo fueron negativas de Abraham ni una petición que hizo le fue concedida porque desde el Hades las rodillas no sirven desde el Hades las rodillas no sirven dice la Biblia el tiempo aceptable te he oído por tanto te prolongué mi misericordia ahora es el tiempo ahora es cuando el ladrán del cielo oye ahora es cuando Dios tiene los ojos abiertos y los oídos prestos para escuchar si no quieres hacer que venga Lázaro haz que resucite que obsesión ¿verdad? en la tierra nunca se fijó en él pero desde el Hades se acordaba todo el día porque el infierno tendrá una virtud recordarte todo lo mal a quien se vaya todo lo mal que se ha portado a quien se vaya espero que de aquí no haya nadie a quien se vaya va a recordar todas las veces que le testificaron y dijo no ¿y qué no te acuerdas ahora? pues te vas a acordar ¿qué dices? ¿estás loco? ¿qué doctrina es esta? te lo digo yo el cuerpo cuando Dios viene a resucitar a los muertos resucita tanto a salvos como a condenados ¿verdad? ¿hola? ¿no? ¿a ser que sí? ¿te suena raro? te lo vuelvo a repetir cuando Jesús viene a resucitar a los muertos resucita tanto a salvos no estoy hablando del arrebato el arrebatamiento se van los salvos ¿vale? estoy hablando de las resurrecciones antes del milenio cuando viene a resucitarlos resucita tanto los cuerpos de los salvos como de los condenados ¿y por qué resucita los cuerpos de los condenados? para que en el infierno sientan vaya para que en el infierno recuerden ese será el tormento de los que se vayan ahí se van a acordar de todas las veces que se le exhortó a la santidad y no quiso de todas las veces que se le exhortó al arrepentimiento y no le dio la gana que quiso vivir una vida como quisiera pero aquí está el rico diciendo ¿ves? envíale a los tracoles que se acordaba de él se acordaba de él la conciencia la tenía perfecta se acordaba de él ay hermanos pero dice la palabra y esto es real y yo lo creo que cuando mientras el rico aquí en la tierra vivía rodeado de oro ahí en el Hades hermano rodeado de tormentos pero en breve en breve aquí en la tierra a los que vivan sufriendo dice los ángeles tomaron a Lázaro y se lo llevaron al seno de Abraham escúchame una cosa es lo que hizo Jacob que Jacob tomó al ángel por el pecho pero otra cosa es lo que le hicieron al lado de los ángeles lo tomaron a él porque una cosa es que tú tomes al ángel y otra que el ángel te tome a ti solo los ángeles toman a los pocos pero el breve viene viene el que tiene que me dijo cero viene 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 gloria a Dios sufrir aquí hará vivir allí no estoy hablando de que seamos masoquistas ni nada de eso no estoy hablando de que el evangelio no te dé buenos días y felicidad puede ocurrir pero la negación a uno mismo es la base del cristianismo el negarse a uno mismo a mi me cuesta cada día mira si supieres lo que llego a llorar porque no me puedo aguantar si me miro al desperto y digo pero como puede ser así pero entiendo que estamos en un camino de perfección y que poco a poco el Señor nos perfecciona este mensaje es para que la gente se vea afuera este mensaje es para que la gente se vea adentro sufriendo y esforzándose que el Señor ayude a todos los cristianos de esta iglesia de todas las iglesias que se esfuerzan en seguir al Señor envía la palabra termina y dice la palabra que Abraham le dijo no que lo resucites y lo envías no dijo Abraham porque aunque un muerto resucitare escucha esto no se persuadirán aunque un muerto resucitare no se arrepentirán ¿cuantos de corazón? ¿cuantos sabéis de aquí que Cristo resucitó? amén amén ¿es persuadido? la palabra se cumple pero no solo se cumple por lo que dijo Abraham sino ¿os dais cuenta quién estaba predicando esta palabra? escúchate esto ¿os dais cuenta quién estaba hablando esto? aunque un muerto resucitare estaba hablando de él muy bien él iba a morir iba a resucitar y sabrían no se van a arrepentir aunque resucite muy bien porque el milagro no hará la conversión de un alma solo la palabra amén solo la palabra amén sufren la tierra tranquilo el Señor está contigo camina aunque te veas que no te vienen las promesas que digas ¿cómo me está pasando esto a mí? el Señor dice Lázaro te estoy ayudando te estoy ayudando te estoy ayudando los fracasos en nuestras vidas ¿verdad? creo en la esperanza mirad ¿sabéis cuál es la única promesa inaludible para los santos? es decir tenemos promesas de que pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán yo he puesto las manos sobre enfermos y han sanado pero de verdad además de verdad pero he puesto las manos sobre los enfermos y no han sanado la única promesa inaludible para sus hijos dice primera de Juan y esta es la promesa que nos hizo la vida eterna amén la eternidad amén